Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Lego con Nechis Hola Pues debería seguir con Lucio Hala, vamos para aquí adelante, que por lo visto toda la misión aquí pega Ah, que es que, ah, que ahora nos ponen más, pues bien, pues hala Te habéis hecho esas ilusiones, eh Si, he visto, hay una marca de 20, no sé qué, digo, bueno, pues estará aquí cerca Se rompen todas las farolas menos esa Lo que estaba viendo que me rechogo los coches y el único que se hace daño soy yo, ¿sabes? Esto está muy tranquilo, ¿será tarde? El 2356 fue una falsa alarma, agentes, retírense Considéralo una señal, ahora vámonos a jugar a los golos, tío La policía necesita refuerzos para un 2319 en el centro de Winniberg Premio, ya llegan todos los coches Vamos a estar toda la misión dando vueltas o qué Ahora llegamos allí, no, no, agentes, retiraos, que solo son dos tíos bailando Bailando, ¿sabes? Venga, va Además que el coche no puede ir más lento, ¿sabes? Uy, aquí hay de esto de poli, ¿eh? ¡Uy! Con hecho la policía ya lo ha atrapado Te lo repito Esto es maravilloso Pero lo he hecho de menos Lucio, ayudar a la gente era mi razón de ser Va, ahora tu familia es tu razón de ser ¿Por qué no puedo tener los dos? Atención a la gente Atención a la gente Atención a la policía de entre manos Atención a la policía de entre manos ¿Oye? 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 Vamos a ayudar a alguien antes de irnos a casa ¡Vamos! Baja, chillón, venga ¡Vamos! ¿Va todo bien, señora? ¿Qué es el ruido de...? No se preocupen Ayudaremos a bajar a su pequeño chillón ¿A que sí, Lucio? A ver, ¿y por dónde? ¡Uh! Ah, vale, ya veo Oye, no puedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito búho! Pues no, yo me quedo aquí mirando Y rompiendo cosas ¡Uh! No, no puedes No se ha enganchado ¿Pero aquí se puede cambiar de personaje? No Pues hala Es que a mí no se engancha Está muy tocho Vale, viene ahí Ahora sí ¡Uh! Sí, chillón Buen chico ¡Ven aquí! Se te va a tirar la cara o algo ¡Gracias por ayudarnos! ¡What! ¡Un incendio! ¡Estamos cerca! ¡Vamos allá! ¡Nos van a pillar! ¡Nos van a pillar! Tiene pinta, sí Vale, vale, ahora empieza la misión de verdad La delantera Pues no sé, chica Para introducir toda la historia y demás El calentamiento De la misión Parecemos dos ladrones, tío ¿Cuántas personas quedan dentro? ¿Cuántas personas? Oh, lo siento Pero hoy estamos completos, señores ¿Tienen reservas? Sí Tengo mis reservas Este hotel no permanecerá en pie en mucho tiempo No hay agua en el aire No tengo hielo Puede que tengan suerte y todo De repente se nos han ido un montón de... Pero suerte Señor Seguro Vamos a salvar ya El edificio está en llamas Ya veo que se han dado cuenta de que hay un problema con la climatización Les aseguro que le estamos buscando solución en estos momentos Vamos, Lucio, hay que darse prisa Hay que desalojar a todo el mundo ¿Eh? ¿Están desalojando también? Puede que también tengamos que vernoslas Con unos huéspedes autoinvitados Vamos, venga ¿Está inventado aquí? Oh, tenemos un ladrillo por la cara, ¿sabes? Ah, se va por lo del gato de antes, ¿no? Sí, se va por el gato Espera aquí, que tengo que salvar a esta señora Venga, vamos, vamos Ya puede salir, ¿eh? Ahí está Eh, ahí hay agua para ti, ¿eh? ¿Dónde hay agua? Ahí debajo, mira Agua ¿No puedes pasar? Ah, tómate un traguito Agua templada Pero he recuperado algo de poder Pues ahora, ya está Que me tienes aquí aguantando esto Ahí está A ver, ¿para aquí podemos entrar alguno? No ¿Qué? Pero bueno Lo he visto en la calle en plan ¿Yo no he sido? Sí Necesito más agua Necesito más agua Pues mira, por ahí A ver si hay Mira, estoy mirando A ver Rompemos Y rompemos Oh, aquí fuego No se puede pasar Ah, vale Sale y vale, vale Wow, 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 wow Eh, hola Ah, agua ¿Ahora hay agua? Sí, sí, sí Pero hace un segundo no había ahí No A ver, pero está aquí, ¿no? Pásanos el agua Y la tira al fuego Vale, vale Hay que pasar por aquí Hay que pasar por aquí Se la tira al fuego Madre mía, señora Que no está el agua Para tirarla, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos Oh ¿Puedes? Sí, sí, sí Va, eso se va para apagar Esto de aquí Vale, bien, bien, bien Ya podemos pasar Oh, oh, oh Levanta, levanta, levanta Levanta ¡Vamos! Vale ¿Y ahora? Pues ahora, ¿verdad qué? No hay ninguna otra válvula ¿Ni nada? O algo así Porque esto por aquí Como que no se puede Eso tendría que apagarse Ah, a lo mejor me tengo que quedar yo aquí Pues no sé O así, a ver A ver, si sigue girando ¿Se apaga o...? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Vale Aquí, malotes ¿Cómo vas por ahí? Pues voy Pero creo que me va a hacer falta Lucio Sí O puedo coger yo el vaso y llevártelo No Tienes que volver Creo que soy yo el que tiene que ponerse a darle la válvula Sí O no O no O no Ya puedes venir Ah, que me he caído Ah, guay Ahora, pido un saltito ahí Y te viene Tengo que salvar una vida Venga, va Pilla, guita Hidrátate un poco, Lucio Vale Vale, ya tenemos que pasar por ahí, ¿no? Ah, mira Eso rompo yo Soy útil para algo Sí Y, pero no me va a desgastar todo el agua Ups Hostia ¿Tienes agua ahora? Sí Vale, vale, vale Pero chicos No hagas esto que lo he de gastar Bueno, pero a él le gusta hacerlo Vale, vale, vamos Vale, hay tres huéspedes más Aquí, aquí Pero el fin de cosa Oh Punto de control Vale, vale A ver, aquí Arrampar ahí, ¿no? Yepa A ver si iría a quemar más cosas Dios La hemos liado un poco, ¿no? No What the? Qué fuerte, chaval Necesito usar su suelo Si no lo importa Venga, vamos ¿Qué intentas hacer? Pues no sé Esto podría derrumbarse en cualquier momento Ah, tenemos que pasar así Para que no se quemen Qué guapo Qué guapo ¿Ya ves? Vamos, vamos Vamos Qué guay Ah, ya está Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Será que un símbolo Pero yo no puedo usarlo, ¿no? Ah, vale Espérate Tengo que Tengo que atraparte Ahí estamos Y ir a lanzarte, ¿no? Vale, pero lanzarte es mejor Señora, ¿lanza usted o qué? A ver ¿Puedo apuntar yo Donde te quiero lanzar? No sé Sí, vale, vale, vale Es que así Y así es yo, digo Como te hay que apuntar ahí a ojo Vamos mal, ¿eh? Wow, me acaba de caer un cacharro en toda la cabeza Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Pues algo tendrás que hacer ahí Vale, ¿ascensor? El ascensor no creo que baje, ¿eh? Pues ha bajado Sí, pero no entero Vale, pero yo ¿cómo llego ahí? Supongo que tendré que subir para... Oh, hay que construir aquí, pone Cuando te has acercado aquí unas cosas Sería para construir un puente, ¿eh? Ahí, ¿ves? Tendrás que romper cosas Oh, tendrás que conseguir agua Mira ¿Ves? Tienes que conseguir agua En la parte de arriba Pues seguramente A las rinquitos Ja, ja Ahí estamos ¡Oh! Bueno, pues tienes la máquina abajo No pasa nada Subir para bajar Ahora, échale rayito a eso A eso, chica, a eso Ahí Creo que no estás dando Sí Ah, vale, vale Vamos, tú puedes Ay, que no llegas Vale, vale La ha costado La ha costado Quizás seamos los dos igual Ja, ja, ja Uy, esto Pero aquí no tenemos ningún héroe que pueda hacer nada Eso es para el modo libre, ¿no? Sí, modo libre ¡Brrr! Qué rabia encontrar cosas chulas y que se han tocado para el modo libre Socorro ¡Ayuda! ¡Se va a caer! ¡Atentos! Eso podría caerse en cualquier momento Además, parece muy pesado No creo que el edificio esté encontrado Oh, ahí tenemos que construir Oh, vale, vale Tendremos que conseguir piquecitas de esas Mira, aquí tengo Vale, eso te voy a decir Venga, venga Toma ¿Y eso es para qué? ¿Has hecho algo? No sé Espérate Creo que me tengo que enganchar yo ¿Qué te vas a tener que enganchar? Si es... Ah, vale Claro, 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 claro Y ahora tiras para arriba Y puedes ir para algún lado ¿Eh? Si te he dicho Por mientras voy a construir yo el otro lado ¡Anda! Vale, tengo agua Vale ¡Uuuh! Bien, yo puedo venir aquí A ver Estoy bajando la esta Vale, vale Ya he salvado el tío, ¿eh? Vale Estoy... Mira, un bloque Faltan tres Vale, vale, vale Vale, ¿qué haces algo con esto? Está brillando Aquí tienes que levantar Aquí tengo que levantar Esa pared Ah, voy, voy, voy Ahí Vamos, vamos, vamos Ahí, tienes que congelar ahí Ay, que se me ha soltado Uuuh Espera, espera, espera Ahora, ya está, ya está Vale, tenéis que venir por aquí, ¿eh? ¿Dónde está lanzada? Sí Ahí se voy, ahí se voy Ok, apunta bien, ¿eh? Apunta bien Allí, ¿no? No Ahora, sube Ya los tenemos, ¿no? No, no, falta uno Falta uno Pero esta partida la ha tocado, o sea A ver si es que me he dejado algo O tendrías que ir apagando los fuegos o algo Pues aquí ya no hay nada más, ¿no? A ver, estoy intentando pagar los fuegos Aquí un fuego Ah, me morí A ver Aquí hay algo Ahí hay algo Vale, vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí seguro, ¿eh? Está aquí No, eso lo sé yo, eso ya lo sé yo Mira, está aquí, ¿ves? Ah, vale Venga, que acabamos esto y nos vamos de bolos Cha-chan-chan-cha-chan Que espinan a construir Una máquina de agua Una máquina de agua grande Un extintor Pues estaría bien, oye Y es Una grúa Algo raro Una mano metálica Extraña ¿Y esto para qué? Toc, toc No sé No tengo ni idea Que vamos a hacer con eso Pero vamos A ver Ah Ah, tienes que hacerte una bola Yo porque no salgo Ah, gracias Ahora Abajo, ajo Ya está hecha, ¿no? Sí, sí está hecha No A salir todos Vaya tela Justicia y los vigilantes Misión completada Qué guapo Está súper chulo Mira, además nos hemos hecho todo, creo, ¿eh? A ver Tenemos ahí y tal Que nos falta un miniquip por pillar Nos dan a los dos estos Y ahora Vamos a continuar A ver qué nos dicen Y ya se dice A para siguiente, ¿no? Uh Vaya Oh, colega Lo que nos faltaba Parecemos los malos Los malos incompetentes Quietos Quieto Tengo sed El bicho Quieto Solamente Quiero beber Solo voy A cambiar La garrafa Ah, vale ¿Quieres que te eche una mano? Vaya tela Vaya tela Madre mía Tranqui Mantenemos la calma Y volvemos a casa Como si nada Esto No sé si te habrás percatado Pero hay controles policiales Porque están buscando A ladrones de joyas Hostia ¿Tenemos que huir de la poli? Tenemos ciertas ventajas Que nos ayudan En este tipo de situaciones Pase lo que pase, tío No me obligues a explicarle Esto a Fony Desde la cárcel Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gustó Ya sabéis Dadle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós Chau Chau